Hola, muy buenas a todos, bienvenidos. Estoy en la página de la tienda GOG.com que bueno, si a quien no la conoce, esta tienda es la tienda de CD Projekt y bueno, hay una promoción que me ha llamado bastante la atención, a mi me interesa no es nada del otro mundo, bueno, es porque sea una promoción increíble o bestial o que te regue... pero bueno, a mi personalmente si me interesa, vale y bueno, quería grabar un vídeo por si alguien ve el vídeo y le interesa también pues que la conozca, esta promoción vale, es que con la precompra del juego Little Nismare nos van a regalar el juego Inside Little Nismare es un juego indie que va a salir el día 28 de abril y bueno, a mi me gusta, es un juego que enseguida a la pista tiene una estética y un estilo que me llama bastante la atención y bueno, no pensaba comprármelo de novedad, porque no me suelo comprar juegos de novedad normalmente pero bueno, viendo que con esta promoción sale bien de precio el juego, con los dos juegos pues bueno, pues me lo voy a comprar y Inside no hay mucho que hablar, Inside no se sepa, es un juegazo, uno de los juegos más premiados del año 2016 vale, lleva un montón de premios ese juego y bueno, ya tiene casi un año tiene un precio de unos 20€ pero ya lo habremos visto en ofertas por unos 10€ o sea, que le interesa la mayoría de la gente que le interesa el juego ya lo tendrá pero bueno, los que no lo tengamos aún como me pasa a mi pues nos viene muy bien yo no me lo he comprado aún por lo que digo yo no me suelo comprar juegos de novedad no tengo prisa en comprarme los juegos porque tengo muchas para jugar pero es un juego que me queda comprar sí o sí así que pues voy a aprovechar la promoción esta y por 20€ me compraré los dos yo ya voy a ver cuando lo juego no lo jugaré cuando valga 5€ cada uno pero voy a jugar en un montón de tiempo pero bueno, no sé me parece que ya es un precio bastante razonable estos dos juegos por 20€ ya está bien es un precio que merece la pena comprarlos y nada, bueno vamos a ver un par de vídeos de este Little Nismar pequeñas pesadillas y la promoción va a estar hasta el día 12 de mayo o sea, es una pre-compra vamos a ver el día 28 pero creo que va a seguir dando la oferta que te regalen el otro juego hasta el 12 de mayo así que bueno, va a ir tiempo para comprarlo si queréis y bueno, en GOG cuando hacemos algunas compras nos regalan dinero va a ir haciendo como una bolsita para luego cuando te compres otras cosas que te saca un poco más barato o sea que incluso podríamos decir que nos cuesta un euro menos el juego bueno, más o menos o si tienes tú ya algo acumulado porque no te cuesta más barato el juego vale, y bueno, en GOG no tienen los juegos en GOG no tienen protección de RM que es lo que vemos aquí esto para mí no tiene tampoco demasiada importancia porque eso es para que no te tengas que conectar a internet para poder ejecutar el juego vale entonces yo el ordenador lo tengo siempre con el T3 más o menos me da igual pero bueno, está bien es el detalle que tiene esta tienda que otros no las tiene y nada, vamos a ver otro trailer y de Inside no voy a poner ningún trailer porque bueno, yo creo que es un juego que ya se conoce más ya tengo un video de LL en el canal y bueno, pues nada, pues no solo era esto, vale vamos a presentar esta promoción y bueno, como digo, sale una promoción que le interesará a las personas que se den las circunstancias que le gusten los dos juegos y no tenga ninguno, ¿no? de los dos aún vamos a ver alguna capturita bueno, no sé cómo estará este Little Nightmare no sé si luego al final será un buen juego o no pero bueno, a mí como digo, me llama la atención y Inside sí que sé seguro que me va a gustar estoy casi seguro de que es un juego que merece la pena a mí me gustan mucho los juegos indie en general, vale en general no, me gustan algunos juegos indie hay otros muchos juegos indie que no me gustan pero sí que hay algunos que los disfruto tanto como si fueran juegos normales, o juegos triple A tanto o más, incluso que muchos triple A, vale hay mucha gente que cuando ve un juego indie ya pasa, ¿no? ya no me interesa por los gráficos o porque no sé hay mucha gente que no no le presta ninguna atención a los juegos indie ya hay juegos muy buenos la verdad, en el catálogo indie pero bueno, cada persona tiene sus gustos y ya está y yo juego casi tanto indie como juegos normales yo juego de las dos clases no le pongo etiqueta a los juegos no lo digo, este es un juego indie pero porque dicen que es un juego indie pero no es que a mí me gusta poner etiqueta por un videojuego si me gusta, me gusta, me da igual se llame indie o como quieran llamarlo y ya está, bueno, pues corto aquí y nos vemos el próximo día en otro video venga, hasta otra